Música 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 Bienvenidos hermanos a la casa del señor hoy que vamos a ser testigos de este enlace matrimonial entre Gerardo y Selena aquí es donde Dios pues va a unir en santo matrimonio ustedes que pues va a confirmar ese amor que ustedes se tienen que Dios nuestro señor los bendiga los acompañamos la familia los amigos en este día tan especial para ellos que esta agua le recuerde nuestro bautismo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Música 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 la palabra que Dios va a dirigir hoy y después como iglesia invocaremos a Dios Padre unidos a su Hijo Jesucristo Señor nuestro para que acoja complacido a esos hijos suyos, los bendiga y los conceda a vivir siempre.